Soy estudiante de último semestre de la carrera de Ontología y puedo decir que el camino hasta aquí ha sido más que gratificante. Ha estado lleno de retos y obstáculos que han culminado en un amplio aprendizaje de las distintas ramas de la profesión. Y sin duda los invito a estudiar Ontología en la Universidad Católica de Santiago de Aquil. No sigas caminos predecibles. Estudia la carrera de Ontología. Vive tu pasión. Vive la UCSG.